Gracias por continuar en sintonía de SNS Noticias. Empezamos con el personaje de la semana. El coronel Oliskenio Flores cumplió un año como director de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá y su je patiño dialogó con él sobre sus logros, metas y otros proyectos. Este personaje que le dio una nueva dimensión a la educación policial en Tuluá y la región. Hola amables televidentes de SNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Hoy nos encontramos en la comodidad de la dirección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, un sitio muy agradable y por supuesto rodeados de muy buen ambiente y con una excelente compañía. Se trata del director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Oliskenio Flores. Bienvenido, coronel, a nuestro personaje de la semana. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias Sugei, muy amable a ti, a CNC y a toda la gente que nos ve hoy y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el coronel Oliskenio llegó hace un año, precisamente cuando recién llegó tuvimos la oportunidad de acompañarlo, de darle la bienvenida por el noticiero, hicimos una entrevista muy chévere también. Usted nos contaba de su historia, de quién era, pero ahora ya lo que hay que preguntarle es qué ha pasado en este primer año de su gestión aquí al frente de esta institución tan querida y tan importante para Tuluá. Así es Sugei, nosotros ya llevamos un año, son 365 días que pasan realmente muy rápido, donde hemos querido hacer una gestión diferente, una gestión orientada evidentemente hacia el conocimiento, orientada hacia la investigación académica, hacia la innovación y hacia la internacionalización. Nos planteamos tres parámetros fundamentales para desarrollar esa actividad y hoy podemos decirle con orgullo a los tulueños, a los dueños de esta escuela y por supuesto a quienes nos han abierto las puertas con tanto cariño, estamos cumpliendo y estamos haciendo algo muy importante por Tuluá, por su gente y por supuesto por nuestros futuros policías y es innovar, cambiar, sacar del esquema cuadriculado muchas veces que tenemos nosotros en nuestra gestión de conocimiento a la escuela de policía Simón Bolívar y ponerla de presente como lo que es una institución universitaria de educación superior que tiene ahorita 2, 3 y 4 de octubre un enorme reto y es acreditarse en alta calidad con el programa técnico profesional de servicio de policía. Todo eso lo hemos logrado gracias al pensamiento diferencial que uno puede tener en lo que significa la educación superior, aquí gracias a los tres pilares que nos planteamos hemos podido hacer grandes cambios y hemos podido traer temas como la internacionalización ya hablamos de 10 internacionalizaciones en un año, hablamos que vino Brasil, Ecuador, Panamá, España, México, Estados Unidos, entre otros países, Suecia que nos han acompañado y que nos han permitido que nuestros estudiantes abran su mente a la posibilidad de la globalización sin necesidad de viajar de acá. Y claro, poner a Tuluá en ese orden internacional también ha sido muy importante a nivel de la innovación, haber desarrollado herramientas tecnológicas para el beneficio de los tulueños como Safe Bike, así mismo como el EcoBot que aquí es el espacio muy importante para agradecer a Veoli, a Centro Aguas, nuestros aliados estratégicos y por supuesto al Centro Comercial Tuluá que nos dio la oportunidad de traer y de ubicar en sus instalaciones este EcoBot son temas de ruptura, de un pensamiento diferencial uno no puede calcular que con un robot como EcoBot en una semana se han recogido más de 5 mil botellas PET eso es una cosa enorme y eso hay que agradecérselo a todos ustedes y a nivel de la investigación académica el solo hecho de haber logrado ubicar al grupo de investigación en el sostenimiento de su reconocimiento categoría C por conciencias haber desarrollado temas como Citizen C3, el videojuego que hemos llevado a los colegios de Tuluá tener los semilleros de investigación de nuestros estudiantes haber traído, gracias a Reditul, que es la red de investigación del municipio de Tuluá y de las 7 universidades que lo conformamos, la Escuela de Policía Simón Bolívar la Universidad del Valle C de Tuluá, la Universidad Remington, la Unidad Central del Valle Useba el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad del Cauca y la Autónoma de Occidente que hacen parte de la red en estos momentos haber traído temas como la primera semana de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle aquí a Tuluá en estas instalaciones de la escuela, lo que viene en el segundo semestre el encuentro de Redsi, el encuentro de toda la Dirección Nacional de Escuelas a nivel de investigación pues nos ha permitido poner a la Escuela de Policía Simón Bolívar nuevamente en el corazón de los turueños y de todos los centros vallecaucanos y por supuesto apostar por formar nuevos y mejores policías más dedicados a la academia, más dedicados al estudio y por supuesto esto tiene que redundar en un mejor servicio de policía en las calles Coronel usted habla de la gestión del conocimiento y precisamente aquí vemos una cantidad de libros que tenemos entendidos son los libros que usted ha ido promoviendo la lectura de los muchachos aquí en la escuela al mes, ¿no? Sí Uno al mes, cuéntanos primero que todo cómo surgió esta idea y cómo ha sido la recepción por parte de los muchachos Sí, nosotros tenemos claro en la lectura de los informes de la OCDE y de los informes del Banco Mundial que uno de los graves problemas que tiene la América Latina en general pero sobre todo en Colombia es la deficiencia en la lectura y en la comunicación verbal y escrita obviamente esto hace que cada vez los profesionales de nuestro país sean cada vez de menor calidad frente a ello pues hay muchas formas de luchar contra eso y cada digamos rector o cada líder de la gestión universitaria pues puede tener una idea de cómo hacerlo Nosotros nos hemos planteado este reto del plan lector que es poner un libro por supuesto de interés, en este caso de una línea prospectiva, de una línea de pensamiento divergente y de pensamiento complejo al servicio de los estudiantes Entonces nuestros estudiantes hacen una lectura al mes de un libro que el director de la escuela propone y que en su contexto nos permite que los estudiantes uno, mejoren su competencia de lectoescritores aquí tenemos el mismo problema de todas las universidades en Colombia en estos momentos los muchachos no tienen lectura crítica el profesor Julián de Subiría, director y rector del Instituto Merani en Bogotá hace días en semana hablaba de cuál es el problema crítico de no tener pensamiento crítico y lectora crítica y es que nuestro país, lamentablemente nuestra sociedad aún sigue comiendo entero perdónenme lo coloquial de la expresión pero es así es decir, ante cualquier cosa que le dicen cree que es así y no tiene la oportunidad de hacer la crítica y el análisis por la falta de esa lectura crítica en este contexto entonces los estudiantes al hacer el plan lector mejoran su competencia lectoescritora ahí está el resultado nosotros presentamos la prueba de saber TIT en marzo de este año el año anterior o sea la prueba 2017-2018 la escuela Simón Bolívar había quedado de penúltima entre las escuelas de policía entre las 16 escuelas que forman patrulleros en esta última prueba quedamos de cuartos y aspiramos, si Dios permite, seguir mejorando seguramente pero eso requiere el esfuerzo cuando uno ve que en 12 meses se han leído 10 libros y que en la media nacional la lectura de un ciudadano del común está entre 2, 2.5 libros al año significa que estamos muy por encima de la media nacional entonces esta es una idea nuestra es una creación nuestra yo soy consciente que en muchos lugares sobre todo en los colegios está trabajando plan lector y esa es la idea o sea la idea es que en este caso el joven policía tenga mucho conocimiento en su cabeza que le permita hacer no solamente crítica sino entender el problema social que tiene en su entorno que tenga la posibilidad de plantear soluciones y aquí por ejemplo con los libros de Andrés Oppenheimer los muchachos han aprendido que la gestión del conocimiento y la gestión de la robótica va a reemplazar a muchas tareas del ser humano y tiene que ver con la ciencia y la innovación que usted promueve así es y frente a ello entonces el plan lector pues a nosotros nos permite abrir espacios de la mente de los muchachos y por eso estamos apostando a ello yo aspiro que el día que Dios y el mando decidan que ha sido tiempo de entregar esta escuela tengamos por lo menos unos 24 libros leídos oiga que bien coronel pero los muchachos que tal la receptividad porque uno sabe que los muchachos lo primero que dicen es uy que horror leerme ese libro tan gordo por ejemplo este de las 48 leyes del poder Dios mío yo creo que lo ven y se desanima que carita le ponen yo creo que hacen gestos y de todo ¿qué dicen? aquí tenemos una gran ventaja y es que al ser una universidad no liberal sino una universidad policial pues muchas cosas se hacen basado en órdenes o les toca o les toca exactamente pero somos conscientes también que los muchachos llegan a muchas dificultades el hecho por ejemplo de nosotros tener una alta población que viene de la costa pacífica, caucana, nariñense y valle caucana nos muestra un reflejo de una realidad social muy dura y es que nuestras costas pacíficas hablo costas, cauca, nariño y valle tienen un gravísimo problema en la formación académica nosotros estamos recibiendo muchachos que de las nueve competencias genéricas del saber del policía pierden siete ¿cuáles? entre estas oralidad, lectoescritura pensamiento matemático pensamiento crítico ubicación en contexto pero para eso está la escuela para enseñar exacto, yo pienso que el proceso universitario si tiene una responsabilidad con el estudiante muchas veces las universidades algunas, por supuesto no todas ven al estudiante como una cifra económica y simplemente reciben al estudiante y si pasa bien y si no es parte del proceso y ya por eso a veces la alta deserción entonces por ejemplo en este libro de educación 3.0 que está allí si uno se pone a pensar cuántas personas no entran a la educación superior porque les parece una cosa perezosa una cosa jarta pesada que no vale la pena gastar tanta plata en ello pues es de responsabilidad de nosotros como universidades cambiar innovar proponer nuevas cosas y estamos muy contentos miren los resultados se ven al principio los muchachos sufren como todo estudiante de universidad normal pero cuando usted ya habla con por ejemplo el curso antiguo que ya tengo aquí que lleva ya casi 7 meses pues usted ya escuchó a los muchachos estructurados gracias a la lectura y por supuesto a la parte académica esa es una apuesta que hoy deberíamos hacer todos en Colombia y es procurar que nuestros niños desde muy pequeños tengan ese contacto y ese amor por los libros la lectura no se enseña de manera obligada uno no puede obligar a la gente sobre todo al niño a leer entonces hay que comprar cuentos con muchas gráficas con muchos dibujos y usted papá tiene que sentarse con su nene a leer venga comandante disculpe la interrumpo para que usted cuenta eso es que me trae una anécdota personal y me hace pensar también lo siguiente no será que la tecnología ha apartado a los jóvenes de la lectura usted que es tan conocedor de este tema porque le cuento una anécdota aquí a usted a los televidentes yo aprendí me gustaba mucho leer mi papá era policía ahora es jubilado y él él te llevaba las revistas de la policía en esa época traía caricaturas por detrás muy educativas y yo recuerdo que yo lo primero que buscaba de la revista yo me moría por coger la revista para leer las caricaturas pero obviamente venían poemas venían muchas cosas crucigrama etc entonces digamos que en esa época no habían computadores no había el acceso que hay ahora a la masificación no habían salas de internet de pronto eso ha alejado un poco los muchachos de ese interés de buscar esos libros de abrir de tocar el papel ya se miran más por el celular por la tablet por otras cosas no 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 por el contrario lo que pasa es que hay etapas hay momentos en los cuales nosotros como padres si tenemos que guiar de manera oportuna al niño a la lectura por ejemplo la primera infancia en la primera infancia está claro que el hecho de tener tablets o celulares muy a la mano no es que aleje al niño a la lectura lo que pasa es que termina el papá o la mamá reemplazando la lectura por la tableta pero si yo le compro cuentos si yo le compro incluso pueden ser historietas si no yo aquí debo confesar que mi amor a la lectura empezó con Mafalda y con Condorito entonces ya en la en la etapa de los 7 8 años en adelante la lectura empieza a cambiar y empieza a cambiar de modelo entonces hoy día por el contrario la tecnología ha acercado muchas lecturas que antiguamente eran muy difíciles de encontrar a las personas de hecho uno de los gadgets importantes para los que les gusta la lectura son los Kindle tener un Kindle a la mano que tiene el mismo color de la hoja de papel y demás pues facilita la lectura y sobre todo ya en el momento de la universidad digamos que la lectura crítica y sobre todo de artículos científicos y demás pues se puede dar gracias a la tecnología lo que pasa es que nosotros tenemos que saber guiar al niño en ese momento y darle lo que le corresponde a su edad yo no puedo pretender que un niño de 7 o 8 años por ejemplo lea alguno de los documentos que está sobre esta mesa es lo que le pasa a los muchachos los muchachos muchas veces no llegan ni siquiera con la condición de leer un periódico y resulta que ustedes en este caso como periodista lo saben si usted quiere aprender a tener una buena redacción lea editoriales y hay que leer editoriales y hay que leer noticias entonces lo que tenemos que hacer nosotros es recordar donde están nuestros hijos en el contexto y ayudarles pero vuelve y le digo requiere que usted papá y mamá estén claro y esa es como también otra de las cosas que se ha ido perdiendo la presencia de los padres bueno retomando la labor suya aquí en la escuela de policía coronel Luisquenio Flores es el tema de cómo usted le ha dado otra visión a la formación policial antes uno tenía una concepción de que sí a la policía les enseñan cosas de policías pero usted lo ha sacado digamos del esquema usted rompió el molde sí digamos que el programa técnico profesional servicio de policía sigue estando como lo ordena la dirección nacional de escuelas que es nuestro ente rector pero sí que es cierto que nosotros tenemos que ponerle valor agregado a las cosas y uno de los elementos más importantes fue haber planteado los tres pilares de la escuela y empezar a buscar el asocio por ejemplo con la academia aquí en Tuluá nosotros tenemos que agradecer ampliamente lo que Reditul ha hecho por ejemplo el solo hecho de poder plantearnos ya ideas para beneficio de la ciudadanía de Tuluá hacer una investigación en conjunto tener la oportunidad por ejemplo ahorita con dos profesores de la Universidad del Valle estamos a puertas de publicar un artículo científico los tres esos acercamientos y haber puesto a la escuela de policía Simón Bolívar en el ecosistema de ciencia tecnología de la Universidad del Valle con el proyecto que estamos haciendo de laboratorio de simulación y el algoritmo policial patrocinado afortunadamente por la gobernación a través de regalías con conciencias eso es lo que ha hecho que la escuela empiece a mostrarse como lo que es una institución universitaria de educación superior que lo que hace es formar profesionales de policía la policía es una profesión mi primera profesión y mi primer título académico es el de administrador policial lo obtuve en la escuela General Santander ese tipo de cosas es lo que a nosotros nos debe llenar de orgullo primero y segundo ponernos en el ámbito de ser protagonistas de la historia y eso es lo que estamos haciendo claro en ese sentido coronel uno también se pregunta bueno si se ha cumplido las expectativas que tenía que le falta a estas alturas en este momento usted puede decir no pues ya lo que tengo que sacar es nuevo porque ya todo lo cumplió no nosotros tenemos muchos sueños y aquí es bueno que que las personas entiendan que hay que soñar o sea la persona que no sueña está muerta entonces nosotros tenemos sueños todos los días tenemos ideas todos los días luchamos por leer mucho por informarnos mucho para poder estar en un entorno que nos permita realmente llegar al ciudadano el espacio por ejemplo que nos ha regalado gentilmente CNC para entregar una nota semanal con los títeres la sección es una sección muy bonita y que nos permite llegar tanto a adultos como a niños la oportunidad que nos ha dado el tabloide de publicar una columna quincenal y poder llegar con proyección social con nuestros aliados estratégicos Veolia Centroaguas con los medios de comunicación a la comunidad es lo que nos pone a nosotros retos a diario la innovación no para mientras ahorita estamos en este momento hablando nosotros tenemos dos equipos de la escuela y de la universidad del valle trabajando en dos herramientas tecnológicas tenemos en estos momentos una herramienta tecnológica que se llama Esbol Interactivo que cambió todo el contexto de la educación en esta escuela planteamos la Fliplet Classroom que son las aulas inversas a men salido de este libro de educación 3.0 es una estrategia educativa que es muy exitosa en Europa y en los Estados Unidos donde el aula la parte teórica que era la que le dictaba uno al profesor allá con el pizarrón se hace hoy día en un video entonces ese video el muchacho puede verlo las veces que quiera entonces ese video la teoría la persona la puede repasar y repasar y ver puede parar el video consultar la norma si es realmente lo que le están diciendo y las tareas el ensayo el escrito la discusión que le ponían a uno en la casa hoy día se hacen en el aula entonces el profesor deja de ser el protagonista y es el estudiante el que se vuelve el protagonista de la materia porque ya no tienen que ponerle un artículo para que lea y lo vemos la próxima clase sino es un video donde está toda la información teórica y en clase se debe generar la discusión el diálogo hacer los ensayos y sobre todo el entrenamiento aquí por ejemplo a través de Esbol Interactivo le estamos entregando a todos los policías de la región 4 de manera quincenal un video sobre el Código Nacional de Policía por ejemplo entonces el policía que está en Magui en Roberto Payán en Salahonda en los lugares más apartados de la región desde que tenga internet así sea en su celular puede ver el video y puede actualizarse en el código y quienes protagonizan el video nuestros estudiantes ese tipo de cosas es lo que nos tiene que llevar a nosotros a romper entre comillas la educación tradicional sin decir que no funcione ni más faltaba pero hacer más contexto que la gente aprenda no por memorizar en un examen sino que aprenda para la vida interesante y se sale también de la rutina y aparte de eso se tiene que ver con la tecnología ahí entra a ser un complemento coronel la parte digamos ya hacia la ciudad ustedes han realizado ya lo mencionaba el ecobot se han venido dejando unos legados para la ciudad hasta donde piensa llegar con todos esos proyectos no nosotros seguimos pensando y en el 99% del tiempo estamos pensando en que la universidad policial tiene que extender su conocimiento a la ciudadanía entonces por ejemplo el derecho safe bike que ya pasó de la etapa de pilotaje ya está para entregar no solamente a Tuluá sino a todo el país que fue la orden que dio el mando institucional muy bien muy bien porque safe bike es una herramienta tecnológica con una base de datos que permitió que existiera realmente una base de datos para las bicicletas en Tuluá y lo pensamos en Tuluá desde el mismo hecho de ver a todos nuestros ciclistas como suben hasta el Picacho y hasta la Marina y otros lugares y entender que es necesario que esas bases de datos existan eso no existe en ninguna ciudad de Colombia y menos con un código QR como está planteado aquí y menos que la plataforma le permita a usted hacer una denuncia directamente en la plataforma de safe bike ese tipo de cosas es lo que nosotros nos dedicamos a pensar aquí día y noche porque la comunidad es la razón de ser de la policía y servir y enseñar a nuestros estudiantes que tienen que servir es lo que tenemos que hacer haber ganado con Veolia y con Centroaguas el premio Latinoamericana Verde por Desembotellate por Tuluá y haber traído al ECOBOT que es el segundo paso es llevar a Desembotellate por Tuluá a otro nivel a nosotros nos llena de satisfacción la idea siempre debe ser para todas las universidades en general que su conocimiento sea capaz de transformar a su comunidad Coronel ahora que menciona el tema de las incorporaciones hablemos precisamente cómo motivar usted ya lo dijo ha traído más estudiantes pero cómo motivar para que los jóvenes vean en este estudio de ser profesional de la policía una alternativa de vida y no simplemente como no tengo nada más que hacer entonces me meto a estudiar a la policía cómo generar ese interés genuino en ellos Sí primero de todo es importante señalarle a los jóvenes que esta es una de las mejores profesiones del mundo en estos momentos ser policía es una profesión evidentemente de servicio y tiene mucho que ver con un aspecto vocacional es importante también que todos los jóvenes sepan que esta es de las pocas universidades donde usted viene desde el día cero que empieza a estudiar ya recibe un monumento del Estado ya recibe un dinero del Estado para soportarle aquí su formación profesional son algo más de 240 mil pesos mensuales y que cuando usted se gradúa usted se gradúa aquí en nuestro campo de paradas hoy a las 10 de la mañana y a las 10 y un minuto usted ya hace parte de la nómina de la policía y ya tiene pago por su labor no pasa como sucede lamentablemente con nuestra universidad liberal donde los muchachos van 5 años de formación profesional salen al día siguiente graduados a buscar trabajo eso es un elemento muy importante ahora aquí hay proyecto de vida aquí a los 25 años de servicio sin edad aún no puede aspirar a una asignación salarial de retiro también aquí uno se desarrolla como persona nosotros podemos seguir estudiando los permisos en la policía se dan para ese tipo de cosas porque la policía cree que la formación profesional del ser humano puede ayudar al servicio de policía y esos elementos complementarios más salarios emocionales que hay como por ejemplo y aquí tenemos un ejemplo en Tuluá el centro vacacional Tuluá en el cual usted paga 5 mil pesos la noche por descansar en un hotel casi 5 estrellas eso no lo ve usted en ninguna otra empresa o tener la posibilidad de un subsidio de vivienda a los 14 años por parte de la caja promotora de vivienda militar y de policía que para un patrullero está en el orden hoy día actualmente de casi 90 mil millones de pesos no hay ninguna empresa que le diga a usted con su ahorro más las cesantías más un subsidio del gobierno tenga 90 millones de pesos para comprar una casa esas cosas son ventajas que tiene nuestra institución y que por supuesto está abierta a todos las puertas de la escuela están abiertas como lo decíamos ahora de manera anticipada en estos momentos yo tengo 730 estudiantes en la escuela y la idea es que podamos seguir creciendo porque definitivamente el hecho de poder tener más estudiantes garantiza la permanencia y la sostenibilidad de la policía nacional entonces nuestro empeño y el empeño del gobierno nacional que es quien autoriza los cupos por supuesto es seguir formando profesionales de policía humanos íntegros intelectuales y sobre todo con un altísimo sentido de pertenencia por la comunidad y por la institución cada día encontramos policías más formados integralmente como usted lo acaba de mencionar sigue siendo la policía la institución con la con esa digamos esa fama de ser la mejor empresa del estado pues yo creo que sí sin lugar a dudas es así y es así porque como lo hablábamos hace un año mi sueño fue ser médico y sin embargo mi vocación y el deseo de servir me trajo aquí y hoy después de 25 años de estar en la policía puedo decirles que me siento orgulloso de ser policía y soy muy feliz en una institución donde he podido ayudarle a mucha gente a salir adelante pues con él muchas gracias que bien y si se va de la escuela ojalá que no va todavía pero si se va ¿qué piensas hacer más adelante? no la idea es hasta donde Dios por supuesto y el mando institucional nos dé la oportunidad de seguir evidentemente Colombia es muy grande la policía es nacional afortunadamente pues tenemos el apoyo de mi familia de mi esposa de mis hijos que pues nos soportan nos ayudan y eso es muy importante porque con el apoyo familiar se puede salir adelante y vamos a luchar por nuestra institución hasta cuando ella y Dios nos lo permite poner un mensaje final para todos los televidentes para los ciudadanos y para la gente que quiere a la escuela de policía de San Bolívar y la siente como parte también propia de esta belleza claro que sí decirles muchas gracias gracias por el apoyo por habernos dado la oportunidad de llegar a sus hogares a través de la sección con CNC a través de los escritos a través de las charlas y de todo el ejercicio académico científico que está haciendo la escuela de policía Simón Bolívar Tuluá merece seguir teniendo su escuela 60 años de historia no se hacen de la noche a la mañana y esta su universidad policial está al servicio de todos ustedes gracias por la acogida gracias por ayudarnos y gracias por estar siempre ahí porque así como nosotros queremos llegar a ustedes ustedes también pueden llegar acá esta es su casa muchísimas gracias coronel él es el coronel Olisquenio Flores director de la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá un año al frente de esta maravillosa institución formando policías integrales yo soy Suji Patiño muchísimas gracias sigan con la programación de CNC Terebro Producciones Terebro Producciones Terebro Producciones Terebro Producciones